Dios te bendiga en este precioso día. Te habla Gisela Amovilla. Aquí quiero presentarles ciertas cosas de las que estoy haciendo últimamente. Regalos del Señor que me ha permitido hacer para compartir con otros. Uno de ellos es hacer tutorías de pintura en un grupo que ustedes reúna, un grupo de personas en su casa para enseñarles a pintar cositas sencillas. No les voy a poner algo muy difícil, pero siempre voy a empezar trayéndoles un breve mensaje que tenga que ver con esa pintura. Es una manera bien linda de pasarlos juntos en familia, en amistades y también que usted pueda ver lo que usted es capaz de hacer pintando, que quizás desconozca que pueda pintar, pero todo el mundo tiene un talento dentro de sí y ese es el momento de que todos podamos expresar lo que hay dentro de nuestro corazón a través de esa pintura. Claro, es una pintura que yo les voy a ir dirigiendo. Para esto, el que esté interesado, se comunica conmigo en privado por WhatsApp o por Messenger, mensajes privados también por Instagram, por donde usted esté. También para que sepan, es un costo de $25 dólares por persona para cubrir los gastos de materiales. Usted se queda con su pintura como ese regalito con el mensaje en su corazón. Así que riegue la voz, comunique a otro que quiera hacer una reunión, que se pasa bien lindo y va a tener una buena experiencia en esto de la pintura. También estoy haciendo unos podcasts que están saliendo en todas las plataformas como Spotify, Amazon Music. Lo posteo en este canal de YouTube y lo posteo en Facebook y en Instagram y hay otras plataformas del Internet donde salen estos podcasts. Estos podcasts se llaman Joyas del Corazón, que es el nombre que le puse, donde yo comparto mensajes de fe, historias verídicas que he vivido, testimonios, algunas entrevistas que ya he hecho. Ya tenemos 23 podcasts allá afuera para la gloria del Señor. Es todo para glorificar el nombre del Señor y para traerte un mensaje de fe y de esperanza, que Dios es real y que en medio de todas las cosas que vivimos en nuestro diario vivir, siempre hay una enseñanza. Todo se encuentra una enseñanza de parte de Dios en todo lo que vivimos. Así que, conéctate, comparte estas cosas del podcast y siempre estaré poniendo en la semana nuevos mensajes. Suscríbete al canal de YouTube, Gisela Movilla, donde siempre que salga uno te va a dar la notificación. Igual te puedes suscribir al de Spotify, donde sea que tú lo veas, para que cada vez que salga uno nuevo te pueda dar la notificación. Comparte esto con otro que también necesita escuchar un mensaje de fe y de esperanza. Así que, ahí estamos a la disposición de ustedes, también dispuesta a invitaciones a ministrar en sus iglesias la palabra del Señor y llevarle cánticos de parte del Señor. Así que, estamos a la disposición. Estoy aquí para servir y hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde y que tengas un feliz día y semana. Chao.